Y sé lo que tú quieres cuando tú me miras tan indiferente No olvides que tú no eres nadie Tú a mí no me dices, menos me mantienes No me importa lo que digan las vecinas, no me importa lo que diga el mundo entero Porque yo sé lo que quiero y no hay nada que decir